¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! Voy a esperar, voy a esperar Tengo ahí arriba Uno apartamento flipping Me tomo loco, me tomo piña, parece que es rociado Se ha tirado ya para corta, uno un punto Voy a ayudar, voy a ayudar, voy a ayudar Me han comido Ayudo Voy por corta Que buena Buena esta gente Aguanta, aguanta un peli Ya, ya, me ha piqueo el Tienes uno apartamentos, eh Hay apartamentos, perdón, es cocina Ah, has vivido Vamos a hacer un eco Hacer otro ataque en A Hacer un eco, se me va el chaleco del 1 IP250 o Eagle Que uno gane medio conector Que no sea agresivo, pero que se quede por esa zona Ves tu medio blanco, llevo bien Esta bien Rubi, pero mal leido En cuanto los veas, es Ruz No es uno, es Ruz Y te colocas, sabes Y yo me preparo Poli conector ¿Por qué nadie me ayuda palacio, cabrones? Me ha ido limpio Os he dicho hasta acá, en Flipping Como antes chavales, no variemos Chavales, no quiero dos tíos en conector Tres en A Uno en casa de B Uno en casa de B, me come Te voy a apoyar yo en Flipping Uno en ratas Te apoyo Flipping, voy por CT Tranqui, tranqui, tranqui Uno en B creo Sí, va a ser B Palacio limpio ya Uno entrando en B creo Entramos en B, me mata Va, rodamos ya Sí, parece que va a ser B Uno jungla, jungla No, otro más, punto Un momento Yo estoy corta, yo creo Ente, ente, ente Tensei Doble piña, doble piña Este había visto solo a uno Y luego ya cuando estaba abajo Gente medio Roto Tiro un humo, vale Me han tirado humo, cuidado Yo me encargo de jungla, ahora que no te vean de corta Posicionate en camión Que no te vean de corta Hay humo conector, no puedo mirarte Tira humo conector Entra conector Palacio Otro más, palacio Último conector Último conector Creo No le veo Corta, corta WP Estaba intentando saltar Yo tengo conector, que no te vean de corta ventana Tengo yo esto, Rubi Que no te maten por ventana O cocina o ladder Tírate un humo ahí enfrente tú Y así no te va a ir por ahí Tira, tira un humo ahí No te abras eh, aguanta Ahí está, buena Chavales Buena, Rubi Tira el M4 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 Cago en Dios Te lo he dicho antes, Rubi Chavales no paran aquí Ah, lo escucho Ojo 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 Pues que no te pillen otra vez ahí, cuando veas aún no te posicionas Y ya me pillan todos Claro, pero posicionate, no tienes que quedarte más tiempo ahí Corta, 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 corta Yo tengo corta, Rubi, que no te veas de corta Mírate arriba Creo que queden... ¿Cómo me ha pegado esa? Bueno, Tense Eh, conector creo Tense, eh Cuidado conector, ¿vale? Cuidado conector Flash, piqueamos, ¿vale? No creo que le he dado el casco Corta, dos cortas se van para atrás, escuchadme Dos cortas se van para atrás Corta, quiero entrar Tienes que entrar corta, uno está entrando Columna Calma ya, Rubi, calma ya Ojo conector, jungla Juncla, jungla, jungla creo, eh Desplaseo Vale Tranqui, tranqui, Rubi Si quieres, pero no voy a poder hablar ¿Pone? Bueno, Rubi, calma ya Posicionate ya, es listo Me quedo ninja, me quedo ninja, Black No cocina, Rubi, tranqui Tu posicionate en banco, cerradito Pegao a la izquierda mejor y agachado y detrás del todo Medio limpio, ok Puedes estar en CT, si Ratas limpio Black, deberías rushearte tu jungla o algo CT Mirad CT, si rusheas para CT, para A Está muy tocado y... Igual guarda ahí Black está limpiando CT, está limpiando CT Muy buena ronda Rubi, muy buena hora eh Muy buena, muy buena Drop please Está bien Rubi, que no nos cogamos más aquí el rushe Listos Vale Tense, metemolo tu, vale Joder macho, me cago en mi puta Nadie aquí Eh, para corta, van a hacer la BB No, no, cuidao, 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 cuidao A ver, no demos las cosas por hechos señores eh, juguemos como sabemos Está bien, está bien eh, está bien Moreno, para esto entramos ¿Crees que diré algo? Jonas Kau, si me la miras Vamos a hacer un eco, yo de ti no... Ufff... Yo te compro 4 eh Me quedo en tickets yo con eso Forzamos si queréis, pero hacer stack en A, sobre todo Me quedo yo solo en B Rubi, quédate con ellos Ah, vale, vale Tengo flash eh Uno corta yo, flipi, uno corta Espera, espera He ido para... 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 Rubi, no seas gritty, Rubi, no te hace falta que lo busques Palacio, pero vale Cuidao, palacio eh Cuidao, palacio, eh Cuidao, palacio, Rubi eh Apóyale, SNA Cuidao, palacio Cuidao, conector también eh Tiene un humo palacio Se puede pasar el humo eh What the fuck Está no Conector, conector Conector tocado Para mí que se va en B eh Uno corta Señores, pero es que estáis haciendo lo que os da la gana, tío ¿Dónde está el stack en A, tío? Madre mía, como te ha visto Pausa, tío, pausa Pausa, 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 tío Vamos a ver, señores Hemos hecho una eco stack en A y la hemos ganado Perfecto Con el arma en medio, el franqui y tal Nosotros stackeando en A, pum, ganando la ronda Marco otro stack ahora y lo hacemos puseando y lo hacemos a lo loco ¿Por qué hacemos esto, tío? Si yo quiero que ruseéis os diré rusear, ¿no? Si yo no os digo que ruseéis es que no quiero que ruseéis Pues es importante estos detalles Lo importante es que nos quedemos con estos detalles Partida complicada Los nervios a flor de piel No queremos fallar Empiezan a seguir las cosas mal Empieza... nos empezamos a frustrar Nos empezamos a poner nerviosos, ¿sabes? Y no, escuchar mi voz Tomaros como que mi voz es mi... la voz de la esperanza Si escucháis lo que yo digo y hacéis lo que yo digo Tenemos siempre más chance de ganar Por lo menos dejar que me equivoque yo, ¿sabéis? Vamos a comprar Rubi, me vas a dejar otra vez solo en... en... Me vas a dejar otra vez solo en B Vale Vas a jugar en A con ellos Con Tensei y con Frank Vas a jugar en A Black... ahora sí que te puedes quedar más en la zona de conector jungla si quieres O Fangle Ahora si quieres sí que te puedes comprar lo que quieras Una SMG Y quedarte en esa zona de jungla Rolando a los que suban, ¿sabes? A los que quieran subir esa ventana Olvidándote de ladder, de corta Si vienen B, yo se avisa El conector es mío Tiro humo a palacio Lo tengo B Ya te ves Me tiran flashes Muy bien ¿Se han corta? Hay uno aquí en palacio, eh Que me han entrado a corta, cabrones Yo puede que tenga unos rampas a palacio que le he escuchado Unos palas O sea, apartamentos No han bajado uno, ¿no? Está viniendo Sí, hay uno en pain No, tío Tocado Ah, ahí me la da Vamos a hacer un eco Vamos a hacer un eco Vamos a hacer un eco Eco, eco, eco No, no, nos forcemos más Tiramos una diga a la mierda, Rubi, si puedes Vamos a hacer el stack en otra vez He tirado, he pillado humo para tirarse No sabemos nada de medio, eh No sabemos nada de medio, eh Rubi, debería mirar el otro lado de cuatro, eh Otra vez la misma, tío Han tirado humo ¿Pero por qué no hay nadie medio? Si os lo he dicho antes Tres en el side Y uno en conector Está controlando medio a principio de ronda Pensaba que era esta K4, sorry Uno en banco Tiene que haber uno en banco, tío Sí, está en banco cien por cien Uno no tenéis en A en palacio Y otro se ha tirado también Ya, y otro en casa Chavales, hay que meter más rondas, brothers Si no, mal, eh Están así Tense, titanes aquí, venga, va Es que me viene hasta la polla El retrasado, Grutnik Aquí nadie El piso retrasado Voy a cortar Otro muerto Va a ser conector, yo creo Va a ser conector, yo creo Buenas tags Aquí en casa de B hay uno Me ha tirado un molo Me ha aparecido a mí, me ha aparecido a mí que sí, eh Tenemos ratas ¿Te miro palacio? ¿O te miro rampa? Sí, mírame palacio Tenemos bomba Bomba, eh Tenemos bomba, nada Tenemos bomba, nada Ratas muertos Tiene que estar en A, yo creo, en top mid Rubi, rota para ti, que es ahora No sé dónde está, eh Disparo por disparo No está en palacio No está en palacio Me... What? Por CT Justo había llegado yo aquí WTF, bro ¿Cómo te has mullado? Pues... Yo estaba cubriéndote palacio, así que saco la por CT A lo mejor por B o por B No sé, no sé Por ahí nos ha metido, eh, bro No, ha entrado por el conector Ha entrado por el conector Sí, yo digo, what? Quiero encoderse para corte de nuevo Aquí, flash, eh Roto, cuidado con esto Roto, cuidado con esto Roto B Roto B Vamos para allá, rotamos ¿Vas a entrar ya? Rotamos, rotamos, rotamos Rota uno ya, corta ya Tense, quédate, quédate, quédate Tense Site, ya Site, ya está del Site Guau, uno tocado arriba, se ha tirado Joder No fallan, tú Guau, alucinas, chaval No la habías visto, cabrón No, 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 no En plan, es que me ha matado cruzando mirando palante, ¿sabes? Eh, hay que jugar a Jesucristo aquí, eh Vamos a atacar mejor que defender, va Venga, va, chavales, va A FUEGOTE, ¿no? Sí Sí, sí, a ver, a ver a vosotras, saco Os sigo yo una flash, me da tiempo Yo tiro un decoy, tipo Como si fueras la de ahora Dale, dale, dale Ahí va Entramos, entramos Yo salto del tiri, eh Qué piña Corta Lo veis Lo veis Banco, muy tocado Corto Corto No sé de dónde me disparan Planto para corta Planto para corta Cocina Cuidado, cuidado Aps Tengo un plantao Cocina, cocina Cuidado Aps Nadie se ha mirado Aps Yo tengo corta Tengo un tío detrás del humo de corta, creo, eh Tengo un tío aquí Tengo Aps Aps lo tiene Frank Cuidado Franky, eh, que te pueden matar a ti Uno ya, se está metiendo Me mata, tío Por moverme Lo post por cocina Lo post por cocina Yo tengo el cruce, aguanta Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Buena, clima Buena Buena Vamos a coger info Franky, jugatela Es que me gusta mucho acá en segunda ruida Yo, 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 pie de SMG SMG Vete a casa de A El resto para B El resto para B Te digo, tenso es lo que haces No, no, no Cuando llegues hasta arriba andas El resto para B en silencio Vos otros tres Cuidado que los rusian ratas Calmaditos Segundo Ahora andas, tenso Sigues andando hasta el final Y asomas Coge info Rata Rui Entrae, entrae, entrae Vamos, vamos, vamos Entrae, entrae 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 Cuidado, limpiar side igualmente Limpiarlo todo, eh No os pidáis Ojo, ojo por detrás, eh Nada bien, nada bien Vale, mire yo la espalda Me doy la espalda con el AK Cocina y casa de B para B He tirado uno ahí arriba Creo que uno jungla, eh Creo que uno jungla Puede ser Casa de B uno ya Tengo yo casa de B Dos entonces Franky Otro más, eh Otro jungla, sí Los dos en casa de B Metidos Un under Almas, chavales Que estamos perdiendo muchas armas, eh Un tío aquí en medio, creo Que torta me ha dado Tengo uno en televisión Tengo uno en cocina ya Muerto Vámonos, por cocina Vámonos, vámonos Falto los dos Buenísimo Bien, chavales Una ronda Venga, nueve, ocho Ya estamos ahí, va Si quieres tiramela y hago otra cosa Sí, sí Os tiro humo medio Os tiro humo medio Os tiro humo medio Tira el humo los dos Black y... Tensei Eh... Jugatela en casa de A Stacks El resto para B otra vez En casa de A Jugatela, Franky El resto otra vez para B, señores Al contacto Ir poquito a poco Seguir andando No os paréis ahora, ¿vale? Andando hacia B Como que no me salta esto, bro Seguir andando sin parar en B Vale Franky, te la tienes que jugar Acuérdate Cuidado Ojo Cuidado 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 He perdido una A Cayo ahí, eh Yo estoy entrando Cuidado Cuidado Muerto uno aquí Muerto en B Punto, punto, punto Punto de B No lo veo ¡Ay! Otro más, otro más El ultrón de escaleras Tocado Tienes uno detrás ¿Vale, Rubi? ¿Cuánto? Escaleras de A, chavales Mírate casa de A Mírate casa O sea, casa de B Buena, ese era Real de casa de B ¿Se puede ir para la corta ahora? Viene, que horreo por casa, flipping ¿Va? Me ha molido a escucharlo Si, 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 si Buena Muy buena Tengo spawn de medio de locos, eh Píllate una SMG y rusíate B, Franky ¿Seguro? Pírala tu, Tensef Si, si, si Eh, tíralo por ventana Black Y ahora tres arcos y yo casa en silencio ¡A lo loco! Voy a meter, meto lumo y todo, eh Tu casa de B, eh, Franky Acuérdate ¿Pero lo rusío? Si, 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 a coger la info Aguantad, silencio y agustos en arco Aguantad, que os pueden rushear Aguantad Aquí, aquí Rubi, aquí, aquí Aquí no te comen las flas No, vale Vamos ya poco a poco arco Acercaos Acercaos Acercaos, acercaos, chavales Aguantad a los Franky Voy yo primero, que voy con SMG Aguantad a los Franky 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 Me han rusheo a la espalda y todo Si, lo tiene Franky Si, lo tiene Franky Muy buena, Franky, eso es El ultimo aquí Me da otra vez Muy bien, eso es Voy yo para tener posibilidad a guardar Voy ahí a los puto loco, tu, en bicicleta El ultimo en B Lo has hecho muy bien, Franky, eso es Igual me ha pillado SMG el palacio, eh Cuidado la bomba del naranja, quédate O sea, en el apartamento del derecho Yo estoy en B Eh, la porta Muy bien Muy bien, Franky ¿Por qué hacemos esto, señores? Porque un error muy común en los equipos Lo que hacemos es fumarse el stack de pistolas Con esto lo que hacemos es que el Franky lo mandamos a un lado del mapa A ver si es stack y aseguramos ganar esta ronda 100% Vamos a hacer la estándar normal Tense, tu humo en corta Frank, a casa, tu humo en CT y a casa de A Voy Black, a medio, con nosotros Conmigo y con Tense Rubi, en el arco, tu Voy con mal Voy a entrar yo con Tense Por el conector Tira el molo, tira el molo a alguien Vale, calma ahora Calma ahora Nos acercamos, Tense Nos acercamos, Tense Prepárate, Black Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Me han tirado humo, me han tirado humo palacio Me han tirado humo palacio Entramos ya, entramos ya Humo palacio, no veo Tense, a saco Uno encima de tickets Un clave, dale, Tense Un clave, dale, Tense Un clave, dos pares, dos pares Tense Voy a pillarla Te miro, corta Muerto, corta El último estarán en CT, ¿no? Vale, planta y te cubro Vale Me quedo yo ninja, ¿tú te vas a Tetris? Buah, me meto en oscuro, tú Tú te me CT Yo tengo CT, yo, vale Espera El tío me ve a mi primero, ¿sabes? Pero hago de bait Muy buena ¿Habéis visto como he entrado yo a los cohetes por conector? Tense, así tienes que entrar Welfan y tú Y eso que yo no os he tirado mi humo en jungla Porque yo he entrado por ahí O sea, he entrado más complicado todavía Estamos muy bien No tienen dinero otra vez Están jodidos de economía Tienen el bonus Entonces, yo lo que haría ahora es Somos dos AWP, ¿eh? Claro, demasiadas AWP No tenemos que coincidir los AWP, ¿de acuerdo? Ya, pero las hemos cogido del suelo, creo, ¿no? No, no, yo la he comprado Ah, yo la he cogido del suelo Tranqui, te la vas a jugar en casa de A, tú a piquear al de jungla Black, vas a ganar tu top mid Te tiras tú tu humo Te tiro yo un molotov en medio en conector Y te quedas tú en medio con AWP Y Tense, Rui y yo nos quedamos en casa de B, ¿vale? Me toca hacer unos picks, ¿qué? Para ganar los GL, ¿sabes? Vamos a aguantar un poco porque no tienen dinero Ponen pausa y todo porque, claro Tú fíjate como un juego de terror, ¿sabes? Estos se los están tomando... Cien por cien, en serio Se supone que el Drunda Kese tiene que... Todos, todos Todos polacos Todos polacos Y usan Facebook, así que imagínate España contra Polonia Te claseo Black para que lo ganes, ¿vale? Te claseo Te dejo Me han dado y no sé dónde What? Me puse a Me puse a Me iba franqui, eso es Acercaos en B ya Acercaos en B vosotros Acercaos En cuanto os vean corremos, ¿eh? No noten si no tienen nada Align, align En cuanto os vean corremos Uno ventana Uno en corta, chavales Uno en corta, chavales Tenemos que tener otro tío A mí en la mitad del sal El de ventana ha salido tocado, ¿vale? ¡No! ¡No le doy una puta bala a este hijo de puta! Cocina mío Roto para B, porque saben que me han visto todos mid, ¿eh? Corta, cuidado, Tense, ¿eh? Sí, por corta te pueden venir Estoy llenando O sea, cocina, cocina uno Aps es mío, ¿vale? Les dirámoslo ahí a la derecha, Tense No tengo corta No vaya, Rubi No vaya, Rubi Pique va, ¿eh? Escúchame, señores Frank, piquea rápido, hago Otros tres, casa de Arruz No tenéis ningún humo en medio Casa de Arruz Sacar cuchillos y correr Franky, mata al que cruza con Héctor Salgo yo rápido Mata al de ventana Cambiamos a Fast Space Muerto, otro más ha cruzado Otro más ha cruzado Otro más ha cruzado Seguid vosotros, tengo el WP conmigo en jungla Seguid vosotros Uno jungla, tres Bueno, otro jungla Miro jungla Miro jungla Miro jungla Miro jungla Tienes humo, cabrón Ah Ahí le tienes En un market Cuarto Buena Muy buena, señores Muy buena, bien ejecutado No tienen dinero otra vez Le hemos jodido la economía otra vez Lo parás que están en bonus Franky Es que con el AWP Vete en medio, Franky Black, jugátela en casa de ahora tú Rubi y Tense Aguantar en arco Si Aguantar en arco Tu conmigo Franky Te voy a tirar un Molotov conector Y me vas a mirar todo el rato corta, ¿vale? Vale Me abro Mira, me corta todo el rato Abrete tú también, ¿eh? Si, si Me apunta, ¿me corta? Ya tengo corta Me meto Me tira el humo a mí en palas Ya puedes piquear tu Corta Conector si quieres Me metí un humo Ahora sí puedes meterte, eso es Y piquear el conector con calma No asomes del todo a corta, ¿eh? No asomes del todo Yo te miro Ahí, quédate así, Franky Quédate así, alguno cazas Aguanta ahí Aguantar en arco En cuanto Franky haga el kill Entramos, ¿vale? Aguantar en arco Pero se me va a ir el humo de jungla, ¿eh? Franky Ha ido el humo Lo recargo Me ha visto uno, me ha visto uno Desde ti que hecha abajo Eso es tuyo, Franky Te sumo otra vez El curioso Bueno, voy a tirar una flash en ahí Y vais a entrar por arco Franky, acércate conector ya Parabas los de arco finales Flasheo A Una, dos Flasheo una Cuando explota entráis ¿Buena? CT, chavales, CT Yo tengo corta No, me entra por jungla Me entra por jungla Con la flash Los humos, chavales Usad los humos Vale, uno escondido en la izquierda ¿Hungla? Háblalo, Ruby, háblalo Muerto conector No puedo, tío Hay una salida ¿Dónde? ¿Dónde? CT y jungla Escaleras, creo No Muerto jungla CT CT, se va a abrir Está en el humo Ha entrado Punto ya ¿Izquierda? ¿Dónde? ¿Dónde? No quiero molestar Buenas tardes No te metas así, wallbang, cabrón Estándar Tense B Tírame el humo de corta, please Este para casa de B Pues Ruby para... con el Tense Uno más medio Bien, yo tengo ganas medio yo Conector Me mata, tío ¡Que malo soy! A uno de vida en conector un tío Y otro en ventana Muerto Atrás, Franky, atrás El de corta avanza No se lo ha visto, eh Uno jungla y otro CT Franky, ese siempre te va a hacer ese movimiento En todos los equipos El de ventana te va a asomar con el AWP por ahí Siempre O lo vas a tener asomándote ya en casa O si no, te va a asomar después Matas al primero y para atrás Sabiendo que ese tío te piquea Te puedes ir a disparar Con intentar matar al del side Sí Tira un molo, ¿tienes humo o algo? Sí, ven Sí Tira un humo ahí a ventana Yo tiro el molo con él Y intentamos en tres cortas No, 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 no Voy a اирar Tienes Cerca, 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 tapate, tapate que se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir. ¡Buena, Rubi! ¡Madre mía! ¡Bien! 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 ¡Bien, Jesucristo! Tense... Humo corta y Ruth B, señores vosotros. Frank, Frasier y cubre desde atrás con el AWP. ¡Rusiar B! ¡No tienen dinero! ¡Rusiar, Rusiar! ¡A saco, a saco, a saco! Solo humo corta. ¡No hubo ventanazo! ¡Soy van dos solo! ¡Lo hubo salido rana, eh! ¡Caen B! ¡Sí! ¡Caen B, chaval! ¡Vale, pues! Entro, entro por corta yo. ¡Dale, dale a Ruz! ¡Ruz! ¡Joder! ¡Puta, Blas! ¡Ruz, señores! Tengo corta yo. Tengo yo, corta, corta, corta. Vale, entramos, yo curro desde aquí. ¡Uno! ¡Casa de B, casa de B, casa de B! ¡Detrás, detrás! Sí, está aquí, está aquí, está aquí, detrás. Le tiro el oro. ¡Casa de B! Te tiro humo, Fran, si quieres. Sí, sí, mete el humo. Una Market. Con AWP, el de Market. Yo tengo... Vale, AWP. Están los dos joleados, ¿no? Dos Kals, uno Market. Cocina, mosto, cocina, mosto. Sí, queda casa. Plaseo casa, plaseo una casa. No, no, hay humo. Está ahí, está ahí. Yo estoy contigo detrás, Fran. Le cierro. Se va, se va, se va. Se va. Para T, ¿no? Muy buenas, señores. ¡Muerto! Están guardando una clase a los polacos de cómo se joda esto, eh. ¡Vamos, los polacos que espabilen! Franck, tiré la bomba y piqué arco. Black, vete otra vez a Ruse B con el Ruby. Y se tiran otra vez el humo corta. A Ruse, vosotros, Black y Ruby. Vale. Vamos a finiquitarles, ya. Vale, deténse, que caiga alguien eso, eh. ¡Guau, hay una AWP esperándome! ¡Qué asco me das el Rundi! Ven a la marcar con mi dos polias. Tiro, ¿vale? Tiro flash. Tienes que rushear, señores. Centro corta ya. ¡Otro punto, punto, punto! Detrás del site, chavales. ¡Bah! Más bien en el aire. ¡Muerto! Corta. Corta. ¿Cuánto para corta? Tengo corta. Unos ratas, creo. Vale, yo tengo Market. Ratas para casa de B, creo. Vale, tengo yo la salida. Dos en Market, diría, eh. Yo tiro un humo. Te recargo el humo en casa. Uno ya, Tense. Ok. ¿Casa de B? Ese es tuyo, sí. Es mío. ¡Qué buena, Tense! Cocina ya, cocina ya. ¡Vamos! Tengo el cruce, Tense. Tengo el cruce. Vale, vale. Tranqui. Tienes molo, Tense, tienes molo. Sí, sí, nos vamos. Tengo el cruce. ¿Tú yo? ¡Buena! Menudo bando terror, tú. Solo hemos perdido una ronda. Del mejor bando de terror que yo recuerdo, chavales. Gracias por escuchar y muy bien jugado a todos. ¡Los polacos al carrer! Vuelta bailar.